Son seis personas las involucradas en el caso Centrum, acusadas de estafar al Estado con $2.051.893 a través de contratos de permuta, es decir, con el intercambio de armamento entre la empresa Centrum y el Ministerio de la Defensa, incluyendo dos obuses que a criterio de las autoridades se encontraban en mal estado. En este caso, está involucrado el expresidente de Arena y representante de Centrum, Gustavo López Davison, en calidad de cómplice para que se cometiera el delito, al igual que el gerente general de Centrum, Héctor Abel Herrera y el coronel Manuel de Jesús Romero. Pero la Fiscalía también señala al general Rafael Melara, quien por ahora se encuentra fuera del país y será procesado como reo ausente. En el caso del exministro de la Defensa, Atilio Benítez, se le atribuye el delito de peculado y, de acuerdo con el Ministerio Público, su participación inició desde la creación de la directiva, es decir, del documento que regula la permuta, hasta la suscripción del contrato. A quien se le imputa el delito de peculado en calidad de autor directo, específicamente por haber permitido que la empresa Centrum se apropiase de todo el dinero producto de la permuta tipo subasta. También es de comunicarles que se va a presentar un sobreseguimiento definitivo a favor de él por los delitos de actos arbitrarios en perjuicio de la Administración Pública, debido a que ese delito, al momento que fue denunciado, ya había sido prescrito. En el caso del exministro de la Defensa, David Munguía Payés, se le señala de actos arbitrarios, peculado y falsedad documental agravada, debido a modificaciones en las normas contractuales, las cuales no eran permitidas, tanto en plazo como en garantías, que derivó en una afectación directa al Estado, como en el caso de los obuses, cuya garantía venció antes de poder ser cambiadas, según el Ministerio Público. Hay una primera modificación, cuando de los obuses nuevos que se iban a entregar, se ofrecen unos repotenciados. Esa parte, ven que es un obús reconstruido, pero ni siquiera está restaurado, sino que quién sabe de dónde fueron a sacar estos obuses. Otra modificación con las garantías. Pues, ¿cómo es eso? Que de 36 meses se le reduce a 24. ¿Cómo es posible que un contrato va a durar 24 meses y la garantía va a durar lo mismo? En estos más de 2 millones de dólares estaban contempladas 14 mil armas que se ofertaban a un precio inferior. Puesto que las armas que se habían dicho que entraban como las nuevas, en un primer momento valían 480 dólares, según la reevaluación que se hizo allá por el 2011. Después, vienen y a la hora de que se va a hacer el supuesto contrato, le bajan a 200 dólares. Pero en realidad, quedan en 42 dólares con 40 centavos, porque en el contrato, cuando usted ve la cantidad y hace la división entre las armas entregadas, este es el valor real. Las autoridades resaltaron el descubrimiento de más de 2 mil ametralladoras que se encuentran en buen estado de funcionamiento y que no se contemplaron en el contrato. Este armamento ya fue incautado. Este es un informe de Marcela Rivera.